bien saludos saludos una vez yo tenga ya haya pasado mi base de datos a hdfs utilizando a scoob debo de asegurarme de que se pueda leer porque cuando el lo que es el sistema abro si el formato se maneja ya maneja dos archivos uno que tiene que ver exclusivamente con con la data y el otro que tiene que ver con la estructura entonces vamos a ver si la estructura vamos acá vamos a abrir un terminal y vamos a chequear la estructura para prepararla para que pueda ser leída en impala que va a ser nuestro próxima nuestra próxima práctica vamos a ver ls que no l vamos a ver punto absc ahí tienen que estar todos nuestros todas nuestras tablas la tabla que nosotros pasamos debe tener esa esa estructura ya esa extensión también además de punto abro eso es esa parte ahí tiene que ver con la estructura si nosotros queremos leer vamos a leer la estructura scoob le vamos a decir ahí import para ver la estructura vamos a ver cat categoría categoría vamos a leer específicamente esa que está ahí categoría es punto a p sc ahí nosotros vamos a leer la estructura ahí si podemos observar ahí está está la estructura la estructura dígase dígase los diferentes campos con el tipo de datos y la y la longitud que tiene cada cada uno de ellos entonces esta esta extensión es exclusivamente para la estructura y nosotros podemos ver que toda esa parte que toda la estructura está está bien ahora vamos a preparar para para que esa data pueda ser leída en en impala que va a ser nuestro próximo ejercicio para esto vamos a crear una carpeta aquí está pero ahí sigue nuestra nuestra práctica vamos a crear una carpeta a cual le vamos a llamar ejemplo sample vamos a ver voy a copiar voy a copiar acá copiar picar aquí le estoy diciendo esta carpeta que bueno que va a ser con sudo o sea el usuario de mayor privilegio y va a ser el usuario hdfs jadoo y va a crear una carpeta en luce llamada ejemplo sample ejecute ok acabo de crearla ahora vamos a darle lo permiso aquí le estoy diciendo le estoy dando aquí change modo lectura y escritura le estoy dando los permisos y lo último que le voy a decir es que me copie me copie estoy en hdfs que me copie todos los absr es decir todas las partes de la estructura me las copie en la carpeta ejemplo por ejemplo ahí está ejecutando la línea de código ya con esto vamos a tener ya tenemos ya la estructura lista para que desde impala si desde impala nosotros podemos poder ver toda la información poder manipular toda la información ya lo que sigue es manejar ya ese fue todo eso en nuestro primer ejercicio ahora vamos a pasar al ejercicio número 2 en el siguiente ejercicio ahí ya nosotros vamos a manejar toda esa estructura con impala con hue e impala que son fachada de SQL bueno lo dejamos hasta ahí entonces y continuamos en el próximo ejercicio gracias gracias yo sea